Ayer pasó de todo, así que al grano. Lo más importante, la victoria del Real Zaragoza que bien pudo llegar en el primer remate de Ander. Rubén no salió dormido. Menos aún el Real Zaragoza, López en pala sin dejarla caer, pero el efecto saca el balón fuera. Prometía tarde placentera, pero Víctor borraba pronto la sonrisa del rostro. Tampoco enfrente estaban para risas. Cambio de papeles, Arizmendi en la asistencia, Yander al remate. Si usted es de los que opina que con los papeles cambiados la cosa hubiera sido diferente, ayer le quitaron la razón. Razón la que perdió Pérez Montero. ¿A quién no le ha amargado a un nubarrón un plácido día de campo? El colegiado más que un nubarrón fue un tormento. La posible cesión no fue nada en comparación con lo que quedaba por llegar. Lo primero, el descuido defensivo. Puestos a tenerlo mejor cuanto antes para poder reaccionar. Reacción tuvo de sobra Toni Doblas con el tobillo primero y con la cara, en una estirada antológica después. Parece que duele, pero merece la pena. También duele un poco ver lo mal que se tiró Gaby, como lo haría que hasta Pérez Montero acertó en la decisión. Eso sí, fue lo único que no hizo bien el mediocentro. Bueno, eso y un remate de cabeza, pero tampoco va a abordarlo todo. A excepción de Doblas y Piñol, ayer remató todo el Real Zaragoza. Zapater obligó a lucirse a Rubén. Para lucir el salto de Pavón, por encima de todos, rematando limpio, superando a Rubén, pero Redondo hace dudar. Pavón no tiene claro. Todo eso había entrado el balón en la portería. Vamos, vamos, decía Marcelino y al descanso nos fuimos. Para volver, ¿cómo se empezó? Con el Real Zaragoza atacando. Pavón, tras la amarga experiencia, quiso ajustar más su remate, pero se fue por poco. Esta jugada, que por cierto comienza en doblas, dura 47 segundos y tiene 13 pases sin que el rival la toque. Acaba en un gol legal de Cafa. La jugada es para enmarcar y guardar en la biblioteca. Pero, ¿quién pudo ver fuera de juego allí? Usted, claro. Vaya pregunta. Marcelino recordaba que ya iban dos y este pudo ser el tercero. Allá al palo y al suelo. De todo menos córner. ¿Qué pitó Pérez Montero? Correcto. Córner que le brindó a Pavón otra oportunidad para rematar al mismo sitio. Y córner del que salió el envío de Jorge López. El mismo que buscó a Yala harto de todo lo que estaba viendo para derribar nervios, dificultades, injusticias. Y a la tercera, lograr por fin el consentimiento del colegiado para brindarle a los suyos la oportunidad de gritar gol. Grito, de dolor, el de Vicente Pascual. La rodilla de Mingo asusta tanto más que el manotazo. Que quede claro que Mingo se parece en nada a Marcelino. Pero fue el técnico el que tomó el camino que el colegiado no quiso enseñarle a Mingo. Aún quedó tiempo para que Rubén volviera a lucirse por partida doble. Y para que el otro Rubén, Uriah, estuviera al borde de un ataque de nervios. Todo por culpa de un colegiado que solo acertó en esta decisión. La última jugada de Vengal es penalti. Entonces yo creo que nos podemos... Si alguien ha sido beneficiado, se lo zarabuzan a nosotros. Porque ahí a la mente el gol tiene que estar en la caseta ya. Ojalá en los próximos nueve partidos que quedan, ojalá perjudiquen el árbitro. Tanto al Nasti como hoy. O que nos lo perjudiquen el resto. A nosotros. Ganamos los nueve seguro.